Vale chavales, un nuevo video de Fortnite, en el día de hoy os voy a enseñar todo lo que creo que va a pasar para la temporada 6, es decir, el desenlace de esta gran historia de Fortnite con el cubo. Lo primero, si no estás suscrito, ¿a qué esperas a suscribirte? A ver si podemos llegar a las 9000. Y si eso, si quieres, pues lo puedes compartir con tus amigos, porque cuanto más gente venga al canal, mejor, ¿vale? Es decir, si tienes a lo mejor 20 amigos, compártelo con 20 amigos, si no lo tienes amigos, bueno, pues entonces no lo compartes. Bueno, lo que sigo diciendo, si, mi gran teoría es que este cubo, día tras día, el lago va a ir cambiando a la hora que este cubo se metió en el agua. Es decir, a las 10 de la noche, hora española, el cubo decidió darse un chapuzón en el lago y ha hecho como si fuera hielo, sí, sí, hielo, exactamente, ¿vale? Aunque nosotros podemos dar brincos por ahí, fiestas, si no, ya veréis, si no habéis jugado todavía, id al lago porque está bastante chulo. Bueno, lo que sigo diciendo, creo yo que día tras día, este agua o esto va a ir cambiando, brevemente, hasta llegar a un punto que ya sea irreparable. Es decir, no estoy diciendo que va a ser lava, ni mucho menos, pero a lo mejor poco a poco esto va cogiendo un color rojizo o va pasando algo que al final de la temporada acabe siendo todo lo contrario a lo que empezó, a lo que hizo el cubo al sumergirse. Si estás con esta teoría, pónmelo en los comentarios, siempre le doy corazón a la mejor teoría y si lo puedes compartir con tus amigos, me encantaría, la verdad. Deja un buen like, a ver si podemos llegar a una cifra bastante alta y suscríbete porque sé que muchos, sí, sí, literalmente muchos no lo están suscritos, no están. ¿Por qué no, tío? ¿Por qué no? Pónmelo en los comentarios si no estás suscrito, pónmelo. Y nada, comenta a todos que lo voy a responder, seas quien sea, pón un comentario y nada, chavales, a ver si podemos llegar a muchos likes y nos vemos en la próxima.